Ante el anuncio de la Organización Mundial de la Salud de decretar el fin de la emergencia internacional por COVID-19, el secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, hizo un llamado a los jaliscienses a seguirse cuidando. En Jalisco sumamos 1.147 días desde el primer caso confirmado y ahora aprovecharemos el aprendizaje para vivir, reconociendo que la salud es el bien más importante y valioso y por ello debemos adoptar estilos de vida saludables como individuos y comunidad, pues de no hacerlo, coincido, le habremos fallado a las generaciones presentes y futuras. También felicitó a todo el personal de salud por toda su entrega. A las y los profesionales de la salud por su incansable labor estos más de tres años, 1.221 días del 30 de enero del 2020 hasta hoy. Mi especial gratitud a toda la comunidad que es solidaria, participó de las decisiones difíciles y medidas que adoptamos frente a la evidencia cambiante. Por todos los sacrificios, restricciones, pérdidas y angustia que vivimos como sociedad. Reiteró a no confundir el fin de la emergencia sanitaria con el fin de la enfermedad. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.